El lado oscuro del programa siempre en domingo Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín El día de hoy te vamos a hacer un recorrido por los pasajes más controversiales del afamado programa siempre en domingo Que para muchos artistas fue la plataforma al éxito y para otros una pesadilla Antes queremos invitarte a que te suscribas al canal, desclique en la campanita de notificaciones Para que te mantengas al tanto de los videos que estamos subiendo Ve por tu botana que más se te antoje que de inmediato comenzamos Siempre en domingo fue el programa que mantenía pendiente a millones de espectadores en toda Latinoamérica Ya que por ser un programa de variedades musicales, había para sorprender a todos los gustos y edades Pero que había más allá del show, las groserías, humillaciones que recibían algunos invitados Que hay de cierto que solo se invitaba a quien el presentador quería Los comentarios machistas que sufrieron algunas artistas y los desplantes ¿Es cierto que Raúl Velasco terminó con la carrera de algunos cantantes? Además conoce sobre su aversión con los extranjeros, con los feos y hasta con las chicas que tenían unas libras de más Quédate con nosotros que hoy te contaremos el lado oscuro de siempre en domingo Recordemos que el primer programa salió al aire el 14 de diciembre de 1969 Conducido por Raúl Velasco y se transmitía por el canal de las estrellas desde la Ciudad de México Cada programa tenía una duración de tres horas y media Tiempo suficiente para que los espectadores se mantuvieran atentos para disfrutar a los invitados Pasó poco tiempo para que el programa registrara altos niveles de audiencia Con espectadores de México, América y Europa Según los registros alcanzó niveles de audiencia superiores a los 350 millones de televidentes Raúl Velasco, el eterno presentador Fue uno de los presentadores más famosos de la televisión mexicana durante 26 años Quien llevó al éxito a Televisa y con ello a algunos artistas Sin embargo, también acabó con la carrera de muchos personajes que apenas iniciaban en el mundo de la farándula Escándalos de siempre en domingo El conductor, director y productor del programa, Raúl Velasco, estuvo envuelto en varias controversias El poder que tenía en Televisa le permitió crear y destruir carreras Ya que solamente se daba cabida a artistas creados en la misma televisora y poco había de artistas nuevos o extranjeros A pesar de que estos tuvieran gran talento Y es que en más de una ocasión, durante el show de variedades El también productor humilló, tuvo desplantes E incluso fue grosero con algunos cantantes a tal grado que ya no querían ir al programa ¿Cuál fue la experiencia de Cepillín en Siempre en Domingo? No es un secreto que Velasco tenía mucho poder dentro de la televisora de San Ángel Por lo que se dice que el conductor terminó con la carrera de Cepillín Así lo declaró el payasito de la televisión un sinfín de ocasiones Y el conductor del programa le dijo, no eres nadie, no tengo por qué presentarte El intérprete de la feria de Cepillín se habría convertido en enemigo del conductor Luego de ser obligado a aparecer en Siempre en Domingo Posteriormente, él se negó a hacerlo y según el comediante El presentador habría usado sus influencias para que cancelaran su show y también lo vetaran de Televisa Hace una rivalidad porque el señor era el todólogo, era el que se creía el dueño de la televisión Ricardo González, nombre real de Cepillín Lo repitió en muchas ocasiones y lo sostuvo hasta su muerte el 8 de marzo de 2021 Su salida de Televisa no fue por gusto, sino que fue obra del señor Velasco No era por envidia, puesto que siempre en Domingo ya era un programa bien posicionado entre el público Era más bien aversión contra el payasito de la tele Otra artista que reveló su malestar fue Irán Castillo La artista sufrió un desplante, por lo que tuvo que aguantar los comentarios machistas del conductor mexicano Quien puso nerviosa a la actriz mientras la abrazaba ¿Cómo te puedes apenar conmigo? Te lo estoy diciendo como un papá, no como un galán que te está buscando conquistar Dijo Velasco a la joven quien era invitada en el programa cuando tenía tan solo 20 años de edad Y su paso por siempre en Domingo resultó ser un tanto incómodo después de que el conductor le hiciera esos comentarios inapropiados ¿Por qué Raúl Velasco despreció a Chico Che? El conductor de siempre en Domingo se convirtió en blanco de críticas por su forma de tratar al intérprete Francisco José Hernández Mandujano Quien era mejor conocido como Chico Che El intérprete de éxitos tales como quien pompó fue uno de los artistas que sufrieron el desprecio de Raúl Velasco Como se conoce uno de los elementos característicos de Chico Che era su clásico overall y según en palabras del propio Raúl Velasco La primera vez que se presentó el músico tabasqueño en el show Le pidieron que se cambiara para subir al escenario Por lo que éste les dijo que así era como se presentaba siempre Chico Che también fue conocido como el ciclón del sureste Hecho que no fue bien visto por los realizadores del programa a quienes no les quedaba de otra más que aceptar que cantara de esta manera El desplante a Joan Sebastián El poeta del pueblo mencionó que un día estaba desesperado y fue imprudente con el presentador Lo abordó y le preguntó Señor Velasco, ¿no tuviera usted un momento para mí? En respuesta, el productor se limitó a decirle No tengo un momento para ti, estoy muy ocupado, perdóname, hasta luego En ese momento, el poeta de Julián Tla se hizo una promesa y juró con mucha fe que un día iba a tener tiempo para él Y así fue ya que el rey del jaripeo se encontraba en la promoción de su canción 25 Rosas Tema que formaba parte de su disco Baladas Volumen 1 Eran los años 90 y el programa de Siempre en Domingo estaba en sus últimas transmisiones Antes de su salida definitiva de televisión el 19 de abril de 1998 Ya el artista originario de Julián Tla había conseguido fama y lo confrontó Y el presentador le pidió disculpas frente a miles de espectadores en un concierto en vivo ¿Qué pasó con Thalía? Thalía es otra artista que fue humillada por Raúl Velasco Quien además de ser prepotente e incomodar a sus invitados para su programa Le gustaba humillarlos Este atuendo que tienes ahora corresponde a la de una chica joven, alegre Fue en 1990 que Raúl Velasco abochornó a Thalía durante una de las transmisiones en vivo del programa Siempre en Domingo Cuando ella era una adolescente y comenzaba su carrera En esa ocasión, el recordado conductor criticó la apariencia que la artista tenía antes de esa presentación Ante el bochornoso comentario, la cantante de amor a la mexicana se mostró visiblemente desconcertada Sin embargo, en aquel momento guardó silencio y se limitó a reírse con el conductor Pero el hecho quedó inmortalizado ¿Cómo fue la humillación a Jorge Muñiz? Jorge Alberto Muñiz Gardner, mejor conocido como Coque Muñiz Tuvo el apogeo de su carrera durante los años 80 Heredero del talento musical por parte de su padre, el cantante Marco Antonio Muñiz Coque le demostró a mucho su habilidad vocal cuando en esta década fue seleccionado como uno de los seis finalistas en una de las ediciones del Festival OTI Hizo playback, no hizo una canción en vivo A pesar de eso, el cantante fue interrumpido por el presentador quien delante de millones de espectadores Lo exhibió ante su público por hacer playback Las cámaras volvieron a capturar el escenario donde Jorge y Raúl eran visibles y parecían sostener una acalorada discusión Raúl Velasco no creía en el talento de Selena A principios de los 90 Selena Quintanilla triunfaba en el sur de Texas y el norte de México Con un movimiento musical llamado Tex-Mex y su carrera crecía a pasos agigantados Sin embargo, cuando Raúl Velasco supo de ella dudó en cierto momento que llegara a ser una estrella en el mundo del espectáculo Al parecer, el conductor mexicano tenía un prejuicio contra la cantante, el grupo y su movimiento musical En aquella oportunidad, la tejana de origen mexicano tuvo que enfrentar ese obstáculo Pues Raúl Velasco, el presentador del programa, no confiaba en su talento Según Octavio Esquerra, el coordinador artístico de Siempre en Domingo Logró convencer a Velasco de lo popular que era Selena en el norte del país Y logró que fuera tomada en cuenta Para una de las ediciones dominicales del programa que se transmitiría desde Monterrey, Nuevo León La tejana tuvo su oportunidad y apareció en Televisión Nacional por primera vez en 1992 El conductor dejó que cantara solo un par de temas Las dos canciones que interpretaron aquel día fueron Carcacha y Como la Flor Y al escucharlas, Raúl Velasco cambió su opinión de Selena Incluso, en el rostro del conductor se notó la sorpresa al ver lo buena que era y como la gente la admiraba La artista hizo que Velasco bailara al ritmo del Tex-Mex Y logró que posteriormente la volviera a invitar a otro programa A Raúl Velasco no le gustaba invitar artistas que consideraba feos Ese fue el caso del cantante Guadalupe Esparza y los demás integrantes de la agrupación Bronco Que cuando fueron a cantar, se llevaron varios comentarios sobre su aspecto Ya que Velasco los tachó de feos Aunque agregó que tenían suerte Incluso llegó a comparar a Esparza con un simio No obstante el cantante Afirmó lo orgullosos que estaban de ser de pueblo Y no ser escogidos por sus características físicas La humillación a Ana Gabriel A pesar de que la artista es una de las más destacadas en la industria musical de México Tampoco se escapó de los desaires Ana Gabriel también fue víctima de una grosería por la ropa que usaba y la imagen que proyectaba Ya que al parecer no era del agrado del comunicador Al parecer la cantante le dijo que la ropa era lo que menos le importaba en un momento dado para expresarse de adentro Que su riqueza y su belleza estaban internamente y que si el público la aceptaba aún con la ropa humilde Quería decir que lo más bello y lo más rico lo traía adentro Gloria Trevi también sufrió por comentarios negativos Cuando la banda Boquitas Pintadas conformada por la intérprete de pelo suelto llegó al show El presentador se refirió a las jóvenes de forma despectiva como adolescentes de la vida galante Además no quería que se presentaran porque no las consideraba aptas para las familias mexicanas Aquí en Siempre en Domingo en mi programa de televisión para la familia no las quiero poner ¿Por qué el grupo Flans fue vetado de Siempre en Domingo? Pese a que han pasado muchos años desde la desafortunada muerte de Raúl Velasco Todavía siguen saliendo a la luz algunas historias Que demuestran que el titular de Siempre en Domingo tenía un lado oscuro y en esta ocasión Fueron las integrantes de Flans las que aseguraron que el icónico conductor las vetó acusándolas de apoyar el comunismo Después de haber ofrecido un concierto en Nicaragua Raúl Velasco tampoco le gustaba presentar artistas subidas de peso De acuerdo a Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora El conductor la amenazó con no volver a presentar al grupo si ella no bajaba de peso Y recordó que dicho comentario la afectó mucho psicológicamente Lo mismo le pasó a la reina de los niños Tatiana A quien el presentador la mandó a ponerse a dieta ¿Acaso fue Raúl Velasco responsable del declive de la carrera de Lucha Villa? Recordemos que al programa Siempre en Domingo Acudían cantantes para darse a conocer Pero Lucha Villa logró una amistad con el presentador Por lo que se volvió una de las invitadas preferidas Además beneficiaba al rating del programa Y crecía la fama de la cantante La amistad entre Velasco y Villa duró por varios años Pero se distanciaron en 1990 Y casi de inmediato inició el declive de la carrera de la artista Y según el diseñador Mitzi dijo que Velasco apagó la carrera de Villa Por una discusión entre ellos Pues la famosa le exigió a Velasco que aumentara el pago de sus presentaciones El presentador de televisión decidió frenar su carrera Pero al presentador no le pareció y decidió no volver a invitarla Además la bloqueó de todos los programas de Televisa Así lo dijo el diseñador quien era muy amigo de la cantante Aseguran que el presentador tuvo que ver en la caída de la carrera de la icónica cantante ranchera Lucha Villa Son muchos los que especulan que habría sepultado la carrera de la cantante Convirtiéndose este en uno de los escándalos en el medio artístico Pues al parecer Velasco se encargó de apagar la trayectoria de la famosa ¿Qué pasó con la carrera de Juanelo? En el año de 1974 Juan Figueroa Rodríguez Quien era mejor conocido como Juanelo Logró colocar en la cima de las listas de popularidad Su canción llamada Espejismo Y semanas después fue invitado a Siempre en Domingo Sin embargo, debido a que no cumplía con los estándares de belleza De la industria del espectáculo, Raúl Velasco lo presentó como el feo que canta bonito Dicho mote acompañó al cantante por los siguientes años Quien desafortunadamente ya no pudo sacar un éxito tan grande como Espejismo Y por ello tiempo después se alejó de las grandes ligas Para continuar su carrera de manera independiente Ni siquiera el sol de México se salvó de los desplantes del conductor Se dice que Luis Miguel tomó la decisión de no regresar al show Debido a que Raúl Velasco lo reprendió fuertemente Y le dijo que la gente pensaba que era un borracho ¿Por qué el cantante Laureano Brizuela dijo que Raúl Velasco influyó para que fuera preso? El argentino llamado El Ángel del Rock Aseguró que en diciembre de 1989 fue detenido en México Como si fuera un gran delincuente Supuestamente por haber dejado de pagar unos impuestos El cantante inmediatamente culpó a su contador Quien era el hijo del conductor de Siempre en Domingo Sin embargo Laureano estuvo preso durante cuatro meses Además se lanzó en contra de Raúl Velasco A quien acusó de haber utilizado sus influencias para abogar Las humillaciones al zorro Fernando Villares el zorro fue para muchos el cantante más humillado en Siempre en Domingo Pues para empezar le aseguró que no tenía por venir en la industria del espectáculo Pues no tenía calidad para cantar Además también criticó fuertemente su estrafalario vestuario El cual estaba compuesto por piel y colas de zorro Y por si fuera poco le dijo que era afeminado y otras palabras groseras Cabe mencionar que luego de humillarlo de tal forma Raúl Velasco le ofreció disculpas públicas Y le dio una nueva oportunidad de cantar en Siempre en Domingo Sin embargo, el mal ya estaba hecho Por lo que al poco tiempo el joven cantante decidió dejar por la paz Su intento de convertirse en una estrella de la música La fobia de Raúl Velasco por los extranjeros Raúl Velasco un día me mandó a poner zapato A pesar del talento de Ricardo Montaner que ya había demostrado en Venezuela El intérprete confesó que tenía pactadas cuatro presentaciones en el programa Pero que Velasco simplemente lo canceló Después de aparecer con tenis ya que el venezolano siempre le ha gustado usar zapato cómodo Y al parecer esto no habrían sido del agrado del presentador Con mis blue jeans y mis zapatos de goma Él pensaba que todavía no me había cambiado para cantar Dijo el afamado cantante Quien agregó que el presentador lo vio con la misma ropa con la que estaba en los camerinos y le molestó Eso bastó para que el temible conductor le cancelara el contrato Debido a que según él Montaner estaba muy mal vestido y para rematar se había sentado en el piso Cosa que no toleró sin importar el talento vocal del artista Otro grupo extranjero en sufrir las consecuencias de las humillaciones del conductor de siempre en domingo Fueron los españoles hombres G Y es que antes de su presentación Velasco pidió disculpas a las familias mexicanas por tener en el programa a hombres G Pese a que este episodio fue recordado con cariño por los integrantes de la agrupación En su momento causó confusión en el público Pues de esa forma externó rechazo a las letras de sus canciones El cantautor guatemalteco habría experimentado en carne propia los desplantes del polémico presentador Ricardo Arjona irrumpió en la escena musical mexicana a principios de la década de 1990 Sin embargo, su camino para alcanzar el éxito no fue para nada sencillo debido a que tuvo que enfrentarse a Raúl Velasco Quien en un principio se negó a presentarlo en el programa, haciéndole unas mordaces críticas La historia cuenta que Ricardo Arjona se acercó directamente a Raúl Velasco Para pedirle una sola oportunidad de presentarse en siempre en domingo Sin embargo, el conductor lo rechazó de forma tajante argumentando que cantaba feo y no podía componer Son dos de las características principales Lastimosamente en el medio en el que me desenvuelvo, por ejemplo, existe mucho eso No obstante, la determinación del cantante lo llevó a ser invitado de nuevo al programa A principios de 1992 en un programa especial transmitido desde El Salvador Y debido a que su acto resultó todo un éxito Raúl Velasco lo siguió invitando a su programa en múltiples ocasiones Además, llegó a hacer alarde de que él había sido el responsable de descubrirlo Hoy tenemos con nosotros nuestro primer descubrimiento del año Fue en Guatemala, Arjona La enigmática relación de Velasco con la India María Entre el presentador Raúl Velasco y la actriz María Elena Velasco Existió una relación laboral, pues ella era el personaje cómico del programa Sin embargo, rumores de la época aseguraron que había un romance entre estos artistas Según se reseña, debido a la constante convivencia en el programa Raúl y la India María entablaron una gran amistad Y aunque familiares negaron una relación amorosa Hay dos mujeres que sostienen ser hijas del presentador y la comediante Se trata de Mirna Velasco quien es actriz Y Denise Guerrero, vocalista de Velanova El popular grupo de pop del año 2000 Ambas fueron criadas por padres adoptivos Según versiones del Heraldo de México Una de las supuestas hijas de ambos famosos Aseguró que para no desatar ningún escándalo Al nacer fue regalada a una empleada doméstica Quien se encargó de educarla Sin embargo, al enterarse de su origen buscó ser reconocida En su momento, Mirna Velasco señaló que intentó ponerse en contacto con los hijos reconocidos de Raúl Velasco Para que se hicieran una prueba de ADN Sin embargo, los herederos del famoso presentador de Siempre en Domingo Se mostraron desinteresados en conocer a su supuesta hermana Pero meses más tarde La joven aseguró que ya se había hecho la mencionada prueba Y que había confirmado que su padre era el polémico presentador Aunque nunca presentó las pruebas Esta hija de la India María asegura que se hizo prueba de ADN con Denise de Velanova Y dieron positivo La otra supuesta hija de Velasco con la comediante de nombre Denise Guerrero Vocalista de la agrupación Velanova También estaba en su misma situación Sin embargo, la cantante nunca ha declarado nada al respecto Y dichas versiones surgieron debido a su increíble parecido físico con María Elena Velasco Mujeriego e influyente El conductor acumuló tanto poder que hasta fue considerado una persona cruel Asimismo, debido a todo esto, tuvo fama de mujeriego Y se le había relacionado con varias mujeres Incluso, se especuló con el divorcio de su última esposa, Doral Cloca Producto de todas las infidelidades del polémico presentador Aprenda a amarse en cuerpo Y yo creo, tenemos tantos bonitos memorias A finales de la década de 1970 La cantante Yuri apenas tenía 14 años Y sorprendió a Raúl Velasco con su talento Por lo que el conductor apoyó a la cantante en su carrera hasta que logró consolidarla como una superestrella de la música Y debido a que las presentaciones de la jarocha en Siempre en Domingo eran recurrentes La prensa no tardó en evidenciar este favoritismo Y al poco tiempo se desataron los rumores De que el conductor tenía una relación prohibida con la cantante Quien todavía era menor de edad Los rumores del amorío entre Raúl Velasco y Yuri llegaron al grado de que se llegó a asegurar Que el conductor estaba por divorciarse de su esposa para darle rienda suelta a su amor Con la intérprete de La Maldita Primavera Sin embargo, el conductor negó dichas versiones en su momento El primer matrimonio de Velasco duró unos 15 años Y en este tiempo procreó a sus tres primeros hijos No obstante, se sabe que la unión terminó sumamente mal Pues luego de divorciarse se enfrascó en una batalla legal por la custodia de los menores La cual terminó ganando el conductor Quien calificó a su ex esposa como una mujer inestable emocionalmente En la última etapa de Siempre en Domingo Rebeca de Alba se sumó al programa Y debido a que fue una de sus primeras experiencias como conductora Se dijo que el polémico Velasco la había ayudado a impulsar su carrera Puesto que sostenía una relación extramarital con la también modelo No obstante, ambos salieron en su momento a desmentir dichos rumores No más 230, 320, no recuerdo 320, oye, claro, claro Entonces ahí... Raúl Velasco era conocido como el máximo villano de la televisión mexicana Por sus mordaces críticas a los artistas que se presentaban en Siempre en Domingo A pesar de que el polémico conductor se encargó de catapultar a la fama A una gran cantidad de artistas gracias a la proyección que les daba en Siempre en Domingo Por otra parte, sus mordaces críticas también fueron capaces de acabar con las carreras de algunos artistas Entra al foro y me empieza a decir Yo creí que era broma Primero Después entendí que... ¿Qué te parece el lado oscuro de la vida de Raúl Velasco? Una moneda de doble cara que endulzaba el oído de quien quería y le daba por la espalda a quien consideraba que no era digno de ser un artista Déjanos tu comentario, lo estaremos leyendo y recuerda que si aún no te has suscrito al canal La invitación está abierta para que disfrutes cada uno de los trabajos que realizamos Dale click en las notificaciones y regálanos un like Como siempre ha sido un placer, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!